¡Suscríbete al canal! La segunda curva apenas merece considerarse como tal y por ello se va a toda velocidad. Apenas tiene un leve giro hacia la izquierda que se irige hacia la zona de frenado de la curva 3. Y hay posibles oportunidades de adelantamiento en la curva 1, 3 y 4. Como no falta mucho para que la carrera comience, repasemos la parrilla de hoy. George Leclerc se coloca en la pole position y Carlos Sainz, el apodado smooth operator, completa la primera fila de la parrilla. En el resto de la parrilla tenemos a... Stroll, Norris, Oscar Piastri, Russell, Fernando Alonso, Verstappen, Hamilton, Pérez, Magnussen, Hulkenberg, Sargent, Ocon, Albon, Gasly, Botas, Ricardo, Zunoda y Joe Wanyu. Bueno, ya falta poco para que se apaguen las luces. Ahora, volvamos a la pista. Giselle Sarur me acompaña de nuevo en la cabina de comentaristas. Es un placer que estés aquí. Tengo una pregunta para vos. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no abrumarte mientras esperás en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a sentir la adrenalina con ganas ya de acelerar hacia la primera curva como si se prepararan para una pelea. Esta situación desconocida te llena de nervios, pero eso es bueno. Bueno, así se concentrará en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio. Gracias. 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 Nos vemos en la próxima. La próxima.